¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo, bueno, video, sí, pero que es el primer episodio de una serie nueva, Evoland, el 1, obviamente, no, Evoland no más, porque hay dos, o sea, está Evoland 1 y Evoland 2. Pero bueno, es un juego que ya en su momento se los comenté cuando acabamos, no me acuerdo qué juego fue que yo se los comenté, pero al final no jugué ese, sino que jugué otro, o sea, no jugué este, sino que jugué otro, y bueno, el chiste es que ya, ahora sí vamos a jugar Evoland y vamos a ver. O sea, esto, para la gente que no sepa, es un juego que es, es un juego de rol que va, digamos, transcurriendo las generaciones de los juegos antiguos, digamos, cuando eran de 8 bits, o sea, ¿sabes? Cuando eran en blanco y negro, después cuando pasaron a ser de 16 colores, creo que es lo que dice, me acuerdo, me suena, también después cuando comienzan, o sea, cuando comienzan a pasar de 2D a 2,5D, o de 2,5D a 3D, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y también vi que, digamos, era un homenaje, o se utilizaban mucho las mecánicas que tenían franquicias como, en su momento, franquicias como Legend of Zelda y Diablo, aunque parezca que lo esté leyendo, lo investigué. Solo porque no sé mucho de este juego, y es que no sé ni cómo se juegan, ni qué, o sea, solo, vengo aquí como normalmente vengo, que es, intento informarme algo, pero no mucho, porque no me quiero quitar sorpresas, ni, o sea, no quiero tener spoilers, ni nada. Quiero venir aquí a probar y que ustedes vean también, y a ustedes les guste el juego, lo vean y digan, ah, yo también quiero jugarlo, y lo jugamos entre todos, ya. Así que, no nos alarguemos más, vamos a jugar Evolan, vamos a ver cómo es este juego, a ver, ok, has desbloqueado tecla derecha, supongo que por aquí habrá algún cofre para abrir, ok, tecla derecha, ok, ok, ah, solo puedo moverme con la tecla derecha, has desbloqueado tecla izquierda, ir a la izquierda, ir siempre a la derecha, es un rollo. Ok, si ven, o sea, vamos avanzando, y a medida que vamos consiguiendo cofres, movimiento en 2D, guay, de todos modos no se puede ir a otro lado, ok, si ven, o sea, vamos avanzando, vamos con, si creo que el objetivo es ir consiguiendo los cofres, y el juego va evolucionando, por eso se llama Evolan, porque es como, Evolan, no sé exactamente qué es lo que traduce al español la palabra Evolan, pero, se podría decir, yo la traduciría de pronto, de pronto, como Evolandia, Evolandia, ¿no? O sea, Laneslandia, o si, como se refiere a un lugar, y Evo, pues se podría decir que es un prefijo a evolución, ¿no? Pero bueno, no lo jarguemos, que el chiste es conseguir los cofres, y ir evolucionando en el juego, y pues habrá diferentes maneras, hay que estar leyendo esto, ¿Has conseguido desplazamiento básico? ¿Quieres saber a dónde te diriges? ¿No? ¿De qué? Ah, o sea, ¿un mapa? Ok, yo, tengo que decirlo, yo nunca jugué juegos de este estilo, o sea, yo, o sea, este es el primer, digamos, contacto, mío, con algún juego de este estilo, así de dos beats, o sea, así que son súper antiguos, de la década de los 90 y de los 80. ¿Has conseguido efectos de sonido? El juego se ve mucho más vivo así, jeje, sí, suena, suena ahorita a lo de cuando cogí el cofre. Ok, hay que recordar, esto es más o menos el tutorial. Uy, ahí hay un, has conseguido desplazamiento más suave, te ahorra quebraderas de cabeza. Ah, ok, o sea, va mucho, sí, 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 porque iba muy, o sea, como en los juegos antiguos, o sea, los juegos antiguos se, se, digamos, se ve mucho el hecho de que son, se mueven como de forma muy, muy de videojuego, ¿sabes? Que van muy para la derecha o muy para la izquierda, ¿se acuerdan? O sea, hay juegos que son muy así, ¿sabes? De que no se puede ir a una dirección muy específica, sino que va o a la derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sabes? Y ahora sí va como más, va más, o sea, iba más tranquilito. El cofre estaba por acá, espérate, por acá. Ya comienza a ser un mapa más, mucho más abierto. Has conseguido a espada, ahora puedes matar a malvados monstruos y cortar arbustos, ok. Y se utiliza con este botón de acá, ok, ok. Ah, los arbustos, ah, o sea que podemos devolvernos. Hermano, qué chévere está esto, en serio, o sea, yo quería, ¿y esto también? Ah, no, tengo que encontrar un arbusto para poder romper, o sea, tengo que, quiero ir a ese cofre, si no que no sé si irá ahorita, espérate. Por acá me puedo volver, a ver, piedra, no, piedra no puedo seguir con esto. Así que vamos a ir por acá. Ah, acuérdense, o sea, el chiste, sé que esto tiene creo que unas cosas escondidas, así que, ah, mira. Has conseguido monstruos, cuidado, no los toques, ok. Sí, también, o sea, no es solo avanzar a beneficio del jugador, sino también el ambiente se va complicando, eso me acuerdo que lo leí, o sea, no, no, no todo es, eh, ay, le ponemos más color al asunto, ahora tiene más mapas para explorar, no, sino que también los enemigos, el terreno se vuelve más difícil, me acuerdo que, ah, en una parte donde leí algo sobre el juego decía que había un cofre en el que, ah, ah, es como un rock and light, ¿no? un rock and light. ¿Vuelve a la pantalla de inicio? No, me toca desde el inicio. Uh, ah, porque tengo solo, ah, acuérdense que los juegos de antes eran una sola vida. Me imagino que desbloquearé la barra de vida después, en el futuro, así que hay que tener cuidado. Vamos a ver, y vamos a la izquierda, ok, esto es lo de siempre, esto fue lo que hicimos ahora al rato. Bueno, si ven, el jugador se mueve mucho más, se mueve como rápido, ahorita creo que se calma, creo que se mueve más, más a efectos de sonido, y aquí es cuando podemos conseguir lo de que se mueve mucho más, si, así ven, se mueve mucho más lentico, mucho más tranquilito, por acá, ok, conseguimos la espada, hay que tener cuidado con los enemigos, en serio, morí con el primer enemigo, ok, eh, vamos a destruir esto acá, y, ¿qué por qué? enemigos, ok, esto, con cuidado, con cuidado, espérate, espérate que hay, espérate, espérate, ay, 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 uy, casi me mata, hermano, que mal hubiera sido si me hubiera matado. Has conseguido música, la música de Volant, petando las listas desde 2012, jeje. Ok, ok, vamos, por aquí no hay nada, esto no se puede romper, ¿no? Pronto, en algún momento, llegue a tener mejora de espada, o algo así, ¿no? Uy, esto parece, esto es raro, ¿no? ¿Cuál es un ritual, o algo así? A ver, ¿qué? Has conseguido puntos de guardado, una evolución que cambió los juegos para siempre. Sí, ¿sí ven? ¿sí ven? O sea, ahora ya, si me, o sea, creo que no, o sea, antes no podía guardar, ahora me imagino que si me salgo del juego puedo guardar. Ok, ahí veo murciélagos, por favor, aquí puedo ir. Ok, uy, ah, por aquí, a estrella, reúne todas las estrellas escondidas de Evoland. Esto creo que es lo del, ah, mire, por aquí puedo ir. Lo de, ese es como el coleccionable de este juego. Y creo que, imagino que bloquearás algo interesante, ¿no? Has conseguido la carta murciélago, una carta nueva para jugar a doble gemelo. Una carta murciélago, una carta doble para jugar a doble gemelo. Ok, imagino que lo sabremos en un futuro, ¿no? Lo que no sé es si, digamos, sin import... Ah, ah, ya, ok. Estos son los checkpoint, ok, ok. Y si queremos guardar, ok, este juego está muy chévere, en serio. Una joya, en serio, en serio, en serio. O sea, quiero ya pasarme este para jugar al segundo. Has conseguido visualización en 16 colores. Ostras, colores, ok, ahora tenemos colores. Ahora podemos distinguir bien dónde está el agua. Ok, ok, vamos por acá. Rompemos, 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 rompemos. No hay nada, ¿no? La piedra no se puede romper. Por acá es que... ¿Quién quita, no? Vamos. Ah, bueno, guardamos, ¿no? Ahí está. Ok. Vamos, vamos. Por acá, por acá no hay nada. Es que tengo que seguir avanzando por otro lado, seguramente, ¿no? No, es que me acuerdo que acá había un cofre, ¿no? Pero es que por acá no se puede ir, ¿no? O sea, por acá a la izquierda, por aquí donde estoy señalando, por aquí es donde había otro cofre. Pero bueno, sigamos para adelante. Me imagino que de pronto conseguimos un hacha y podemos talar árboles o algo así, ¿no? No, no hay necesidad de guardar acá a rato. A ver, por acá había algo más. Por aquí es donde fuimos y por acá creo que no había por dónde ir. Así que vamos por acá y por aquí seguramente aquí el puentecito. Ok. Esto, rompemos esto. Ok. Con cuidado. Con cuí, con cuí, con cuí. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Uy. Ahí, ahí. Ahí estamos. Ah. ¿Y esto qué es? Espérate. ¿Esta piedra qué es? Me imagino que algún martillo, ¿no? De pronto. Hmm. Este morciélago. ¿Lo puedo matar así? Ah, sí. Ok, ok, ok. ¿Y esta piedra? No. Esto seguramente se rompe. Obviamente, porque estoy viendo que ahí hay matas con las que podemos, o sea, plantas que podemos destruir con la espada. Ok, espérate. Por aquí me dejé algo. Esto no hace nada. Es que como es de otro color, de pronto te da fruta y necesitamos comida o algo así. No, pero acá no se puede. No, pero ahí es donde vinimos. Ok. Vamos a ir para que lo sepan, ¿no? Tranquilitos, obviamente. Este juego tranquilito, tranquilito. Y vamos a avanzar tranquilito. No nos vamos a apurar. No nos vamos a... Checkpoint. Ok, aquí hay otro cofre. Bueno, debería haber cogido el cofre primero, ¿no? Evoland. A short history of adventure video games evolution. Tras siglos de paz, un poder maléfico ancestral ha vuelto a aparecer para amar. Para amenazar el mundo de Evolandia. Ah, sí, ¿ve? Evolandia. Eres de los pocos miembros que quedan de la orden de los caballeros dragón, cuyo propósito es recorrer el mundo para ayudar a los débiles a combatir el mal. No has tenido mucho que hacer en estos últimos siglos de paz, pero parece que las cosas vuelven a animarse. Ok, has conseguido trama. Esto es lo que yo llamo una buena trama. Ah, ok, ok. Desbloqueamos la historia. Ok, por aquí podemos irnos. Vamos con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, me toca iniciar desde, me toca desde el principio o me toca desde el checkpoint. Desde el principio, no jodas. Ok, estamos de regreso. Conseguimos otra estrella, una de Evoland. Creo que me suena que me faltan otros cofres, o sea que no he cogido todo, pero bueno. Por aquí fue donde, ya ni me acuerdo donde me mataron nada. Ahora creo que pasa por aquí. Ahí, ahí estamos. Con cuidado, voy a ir con su. Doscientos cincuenta y seis colores. Estos gráficos son casi realistas, ok. Espérate, espérate. Si te voy por acá, me parece que me dejé por acá otra cosa. De pronto no. Es que yo intento ver a ver si de pronto no me dejó nada. Pero de pronto, por lo pronto el juego, o sea, lo más posible es que sea mucho más lineal de lo que yo me pienso. O sea, tiene pocos caminos. A ver, por aquí hay que tener cuidado porque por aquí está el murciélago. Uy, no sé si te mata. O sea, no sé si te mata de un golpe, pero no me quiero adelgazar. Uy, 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 uy. Vamos, 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 vamos. Ok, ok, con cuidado, con cuidado. A ver, a ver, ahí estamos. Quiero matar al murciélago. Ahí. Esto, esto no es nada. Esta cosa roja, no. Ok, otro cofre. Has conseguido panel de señalización. Por suerte parece que tú eres a ver leer señales. Ok. Y aquí, o sea, me dice algo. Este sendero es solo para aventureros ágiles. Ok. Ah, por aquí puedo ir. Checkpoint. Uy, ¿estos qué son? Uy, uy, ¿qué es eso? Partida, guarda. ¿Qué son estos? Debería haber matado primero. Uy, 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 uy. Por la espalda. Hermano, ¿qué es esto? Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Ok, estamos de vuelta aquí. No quiero decirles cuántas veces tuve que repetir. Todo desde el principio. Es que, hermanito, tenés que repetir todo desde el principio. No voy a activar estas cosas. Porque no las pude matar la vez pasada con la espada. Así que no me voy a arriesgar. No creo que sea necesario activarlas sí o sí. Aquí, ¿qué era lo que decía? Este sendero es solo para aventureros ágiles. Ok, sí, hay que ser. Es que lo de los murciélagos. Uy, los murciélagos. Uy, los murciélagos. Esto no hace nada. ¿Aquí qué es? Acceso bloqueado por una roca dimensional. Prueba del sendero hacia el este. Ok, o sea, hacia el este es hacia la derecha. Para los que de pronto no sepan ubicarse. Cuando, digamos, cuando estás así en un videojuego, la derecha es el este. Pero... Hacia el este. Es que como no tengo... Como me tocaría volver a empezar desde el principio, no me quiero arriesgar a morir. Hacia el este. Pero... Uy, hacia el este es hacia este lado. Pero, ¿por acá no hay más camino? ¿O sí? A ver, por acá no. Acá estaba este cofre. Por aquí no hay... No, aquí no hay puente. Y por acá no hay nada. Y por acá... Por acá no había nada. Por acá estaba cerrado. Sí, por aquí no había nada. Ahora que lo pienso, una cosa que me olvidó y me di cuenta después... Esto es lo mismo. Si estás cerrado por la misma cosa. Es... Espérate. Me voy a volver hasta el principio. Que en el principio me di cuenta que nos saltamos una cosa. A ver, nos saltamos no, pero... O sea, era una cosa que no podíamos coger en ese momento. Y era... O sea, necesitábamos la espada. Y me di cuenta de tanto repetirlo. Pues me di cuenta que podíamos hacerlo. Era por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Por si de pronto, ¿qué tal me den un hacha por acá? Este es el inicio, ¿no? Ah, mire, por acá. Ah, este cofre. Ok, ok. De pronto, si me dan... Ojalá me den un arma mejor para poder matar a esos... Has conseguido la carta de Botorock. Una carta nueva para jugar al doble gemelo. Ok. Vamos a ver si algún día me explican qué es el doble gemelo. A ver, por aquí... A ver, más para atrás. ¿Se puede ir más para acá? O no, no se podía ir. No, por acá no se puede ir. Este era el inicio, ¿no? Sí, o sea, este es el inicio. Ok, entonces vamos a ir hacia... Donde están los enemigos. Pero lo que no sé es cómo... Cómo hago para... O sea, ¿cuál es el camino? Uy, tengo una mochila. Ay, ven. Esto es nuevo, ¿no? ¿Quieres volver al menú principal? No. Ah, imagino que entonces sí me... Los puntos de guardado es para eso, ¿no? O sea, yo vuelvo al menú principal... Y aquí me dejan guardado. Por acá es donde estábamos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ah, no, no, por acá no es. Pero por acá no había nada, ¿no? No, por acá no había nada. Ok. Dice que para el sendero del este. Pero... O sea, ahí también está cerrado. Y lo único que están son los enemigos estos que... Que intenté matar una vez y me mataron. Y es que ya después de tantas veces haberlo repetido... O sea, hermano. Muchas. Muchas veces lo repetí. O sea, más de las que deberían ustedes imaginarse. En serio. Una locura. O sea, soy malísimo a veces. Soy malísimo. Ok, ok. Por aquí obviamente no hay enemigos. A ver. Aquí fue donde está el sendero ese, ¿no? Es que hay que revisar si de pronto quién quita. Allá... Mira, ahí el cofre. Pero me imagino que... Puede que lleguemos a un pueblo, ¿no? Sé que esto también tiene NPCs. En algún momento aparecen NPCs. Es que tendría... Uno por uno. A ver. No. Espérate. Espaldas. ¿Cómo es que lo mato? Es que no sé. Cuidado. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ok, ok. Que no reigo al otro, por favor. Ok, ok, ok. Vamos a ver si de pronto matándolos. Matándolos dos. Me dan algo. Ok, ok. Uy, ahí se cubrió, ahí se cubrió. Espérate. Ahí, ahí. Está cubierto, ¿no? Ahí, ok. Has desbloqueado senderos. Ah, ok. Matar a todos los enemigos de los monstruos a veces ayudan a la misión. Ok, ok. Qué bueno. Has conseguido el mundo superior. Explorar el mundo siempre es estupendo. Pero a ver lo que encuentras. Ok, vamos a ver. Ojalá no me maten. Cambia la música. A ver, cofrecito. Has conseguido batalla por turnos. Vamos con otro estilo de lucha distinto. Ah, ¿sí ven? Esto es la referencia. Ah, Final Fantasy. Eso era. Era Legend of... Esto... Legend of Zelda. Final Fantasy. Y Diablo. What? No, y me mata seguramente. Atacar. Ok. Me atacó. Objetos. Poción. Me... 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 Ok, ok. Atacar. Ok. Yo este tipo de juegos nunca los he jugado. Has ganado 50 Gliss. ¿Qué carajo? ¿Y dónde estaba el men? O sea, yo no lo vi. Esto no se puede romper, ¿no? No. Ok. Ando súper lento aquí, ¿no? ¿What? No, hermano. Correr, correr, correr. Me largo. Me largo, me largo. No sé. ¿Y dónde? Pero ¿y dónde están esos animales? Vamos a ir por aquí. A ver si encontramos un checkpoint. Más cofres. Enemigo. Ok. Objetos. Vamos a curar. Ah, no. No tengo poción. Bueno, atacar. Ok. Menos 11. Creo que tiene 20 de vida, ¿no? Puede ser. Atacar. Vamos. Ok, sí. Tiene 20 de vida. Ha ganado 50 de Gliss. Ok. Ah, mira. Modo 7. Era lo más cuando salió a la luz. Allá por el 1990. ¿Sí ven? Este modo raro. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir por acá. A ver si no nos saltamos algún cofre. Por aquí se puede ir, ¿no? Ah, qué enemigos. No me jodan. Un emuk. A ver cuánto de vida tiene el emuk. A ver. Ok. Aceptamos 8. Atacar. Pero me deja varios turnos, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de que el ataque me deja varios turnos. Vamos a ver qué me da el emuk. Ok. 50 de Gliss. Que no sé para qué sirven. A ver, por acá. Este no es el inicio. Ahora que lo pienso. Sí, era el inicio. Ah, ok. Puedo viajar entre mundos. No, otra vez. El Gliss este. Digo, el Gliss no. Es slime. Como los de Minecraft. Pero, o sea, bueno. Slime hay de todo tipo. En todos los juegos. Hay muchos slimes. 50 de Gliss. Venga, venga. En el inventario tengo el Gliss o algo así. Ok. Y va cambiando el inventario también. Tengo 3 estrellas de 30. Que imagino que ese es el objetivo, ¿no? Conseguir las estrellas. PG. Que imagino que es la experiencia, ¿no? Tengo 50. Ah, no. Vida, vida. Creo que es. Tengo 50 de vida. Ataque 8. Defensa 0. No tengo nada de defensa. No, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué. Vamos por acá. Aquí hay enemigos, ¿no? Por aquí hay enemigos, ¿no? Por aquí viene Mook, ¿no? Un Mook o... Uy, dos slimes. Ok. Atacar. Vamos. Ah, que es que... ¿Para qué los mato? O sea, ¿para qué intento matarlos? Si me van a matar, ¿no? Es que esa es la cuestión. Y tengo 3 de vida, nomás. No sé cuánto recuperaba la poción. La utilicé sin querer y ya. Ok, por acá no hay nada, ¿no? No. Es que necesito algún cofre, ¿no? Alguna mejora. Porque no hay nada. No traes los enemigos. Corre, 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 corre. Corre. 5 de vida. Corre, 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 corre. O sea, me atacan todos cuando corro. Aprovechar que podemos volver antes de que nos maten. Vamos a guardar algunos de los checkpoints. ¿Qué? No, me va a matar. Objetos atrás. ¿Cuánto quitaba bebidas también? Es que me va a matar. Me mata. Correr. No me acuerdo cuánto quitaba. 10. Ah, no, me mató. Bueno. Ok. Hasta ahí. O sea. No sé. No sé si acaba el video ya aquí. Es que me toca volver al inicio, creo, ¿no? Me imagino yo. Así que ya en el próximo capítulo volveré a llegar aquí. Este juego, este juego me va a dejar calvo, me va a dejar calvo. Nos vemos en el próximo capítulo de Volant. Está difícil. Como los juegos de antes. Son un poco más difíciles porque era una sola vida. Entonces hay que acostumbrar. Nos vemos. Voy a ayudar. Nos vemos en el próximo. Bueno, miremos. ¿Me toca desde el inicio? Sí, obvio, ¿no? Porque me toca... Se vuelve a iniciar el juego. Sí, me toca desde el inicio. O sea que... Bueno, ya. En el próximo capítulo volveré. Ahí es donde estábamos. Ah, no. Ah, llegamos aquí. Ok. Bueno. Hasta la próxima. Qué bueno. Que va por mundos. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Evoland. Así que... ¡Chao!